Sí, así es, yo ocupo el lugar de vocal y bueno, ayer justo tuvimos con este movimiento sísmico de Chile tuvimos un pequeño movimiento en el edificio que eso asustó a la mayoría de los vecinos, de los propietarios, inquilinos que vivimos en el edificio y fue algo, digamos, que uno nunca lo vivió por estar en una zona llana y no tener ese tipo de inconveniente y cuando nosotros empezamos a detectar que había movimiento porque al principio la mayoría pensábamos que había un pequeño mareo, alguna molestia de ese estilo y cuando ya empezamos a ver que la cosa no era con nosotros sino que era con el edificio, ahí en el caso nuestro yo enseguida tomé mis hijos de 5 y 7 años y obviamente con mi señora empezamos a bajar por las escaleras porque sabíamos que no hay que utilizar el ascensor en esos casos, etc. Los vecinos se fueron sumando y bueno, salimos hacia la vereda llamamos a bomberos y bomberos en 4 o 5 minutos ya estaban yo quiero destacar también la labor de bomberos que fue impecable un profesionalismo, la verdad que no solamente en el trabajo de ellos de revisar el edificio, que gracias a Dios no había sufrido absolutamente nada, sino también en contener a las personas, al tránsito, porque justo 8 de junio y Urquiza es una zona muy concurrida, de mucho tránsito justo esa es una hora donde ya empieza a cerrar negocios la gente empieza a transitar y la verdad la organización impecable, porque la mayoría de los vecinos estaban con un pequeño shock de la incertidumbre no saber qué era Porque fue algo que empezó leve y después tomó una intensidad Sí, habrá durado 30 segundos algunos me decían, bueno, a mí me pareció un minuto, un minuto y medio pero empezó, como vos decís, leve, después fue un poquito más intenso y paró lo que sí, bueno, obviamente uno entra en pánico porque a mí no se hubiera ocurrido un terremoto y mucho menos un terremoto en Chile que podría llegar a repercutir tan cerca ¿Cómo fue la experiencia personal? ¿Usted qué estaba haciendo en ese momento? No, nosotros estábamos ahí aprontándonos para cocinar para hacer las cosas normales que uno puede llegar a hacer a esa hora y bueno, fue todo intempestivamente y lo que hicimos, por ejemplo, la nena mía de 4 años estaba bañando la envolvimos en toallas, enseguida salimos y fue, digamos, salvarnos y bajar las escaleras y las criaturas y bueno, ya en un minuto estábamos todos enfrente y en 4 minutos llegaron los bomberos ellos enseguida revisaron ¿El movimiento de qué? ¿En su casa le dio la posibilidad de que era algo externo? ¿De que no se trataba de un mareo propio? En un principio fue el tema de que empezaron a hacer ruido o sea, lo que yo me di cuenta que ya no era un problema mío sino que era un problema cuando empezaron a hacer lo que uno por ahí tiene adornos colgados ese tipo de cosas empezaron a titilar y a hacer ruido y bueno, ellos nos dio la pauta de que algo estaba pasando después ya hablando con bomberos de los otros tranquilos nos dicen, mirá, esto no hay rajaduras no hay peligro de derrumbe, no hay nada ¿Con el gas? Eso te iba a decir ellos nos dicen igualmente que llamemos a la empresa que hoy yo hablé con el administrador que es Guillermo Fernández, el administrador nuestro del edificio de que se comunique con Gasnea y que ellos vayan a revisar para ver si hubo alguna fuga si hubo algún inconveniente y obviamente lo que vamos a hacer nosotros desde el consorcio contratar a un ingeniero civil más que nada como para que él se fije que no haya quedado ningún tipo de quebradura o algún tipo de incidencia una lesión a la estructura exactamente aparentemente no y por lo que me decía el encargado era de que que él estuvo desde el inicio de la obra que se empezó a construir ese edificio de que tiene un sistema que permitiría digamos porque estamos en una zona que por ahí hay movimientos de tierra o la tierra tiene algún movimiento absorber ese tipo de movimiento por eso es la oscilación la antisísmica que se le dice si, no sé por eso te digo no sé hasta que no venga digamos el experto y contate si es como me han comentado de que tiene ese tipo de movimiento que sería mucho más seguro que por ahí una estructura rígida o que se voltea o que queda firme o que queda firme o que queda firme que la universidad